Hola familia, os quiero hablar hoy de un tema importante, me parece bastante interesante que es el tema de la planificación nutricional en un deportista, sobre todo cuando hablamos de alto rendimiento, que tenemos que intentar cuidar cualquier aspecto lo máximo que podamos para que no haya ningún problema, el deportista esté al máximo rendimiento posible y es el tema de cómo adaptar la alimentación a estos deportistas. Yo os voy a dar las pautas generales que se recomiendan y después vamos a individualizar, que es la parte yo creo que más importante y en la que más reiteración o más aprofundizar ha de hacer el nutricionista. Por primera parte hay que especificar dependiendo el tipo de deporte, obviamente no es lo mismo que se juegue a pádel, a un nivel, una intensidad, pues a competiciones internacionales, que se realice tenis o que se realice básquet, pues a un entrenamiento básquet, pues a un partido de fútbol que ya tiene una duración mayor que la de básquet, mejor una intensidad más media dependiendo la posición, etc. Sabiendo el gasto calórico y la intensidad de ese deporte en el cual nos hemos de actualizar, hemos de mirar las últimas actualizaciones de ISSN y Google Escolar por ejemplo pones ISSN, fútbol en inglés y te analizas un poco los requerimientos, suplementos que ellos recomiendan, que son como el estandarte, la sociedad profesional y de investigación más avanzada que hay en estos temas, ¿no? Y ese es cualquier tipo de deporte. Entonces teniendo estas bases teóricas, luego hemos de obviamente empaparnos un poco en partidos de analizar el deporte. ¿Por qué? Porque hay deportes predominantemente que trabajan unas vías energéticas u otras. Antes entendía, hace hablo de 5-10 años, que un deporte pues era, es un deporte aeróbico láctico, o sea, en aeróbico láctico, en aeróbico láctico, es totalmente aeróbico, pero eso ya se ha descartado. Ahora hay deportes predominantemente aeróbico, anaeróbico, etcétera, pero vamos a coger siempre de las diferentes vías energéticas, siempre vamos a coger nutrientes, no vamos a coger solo vía energética del hidrato de carbono, para nada, eso ya se ha desmentido. Se va a coger del hidrato de carbono, o sea, glucosa, ácido graso, se va a coger el triglicérido y se va a coger de las proteínas, se va a degradar en aminoácidos y aminoácidos vamos a convertiros en el glucogénesis, en hidrato de carbono, en glucosa. Entonces, eso de decir, solo utiliza un macronutriente, es mentira. Un esfuerzo máximo se van a utilizar varias vías energéticas, incluso posiblemente se puedan utilizar las tres vías energéticas de forma simultánea, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, tendríamos que valorar luego el tipo de esfuerzo que realiza el deportista. Habrá deportistas de cierto deporte, el cual tenga un gasto galórico que no sea igual que la media, o que sea mayor, que sea una persona muy movida, que sea muy técnica, si es muy técnica normalmente pues economiza más, es más, tiene un rendimiento mayor, pero economiza más esa energía, no tiene tanto gasto galórico, no es lo mismo un mediocampista, lo que hablábamos, ofensivo que un mediocampista defensivo, un mediocampista que sube para arriba, un mediocampista que baja para abajo, o sea, diferencia mucho entre un tipo de deporte o de otro. Entonces, ahí hay que conocer la persona, hay que analizarla, hay que estudiarla, estudiar su juego, si hay que ir un fin de semana a ver el partido, pues se va un fin de semana a ver el partido, o te ves partidos a través de televisión o internet, si pudieras, o grabados, si en caso lo tuviera, de esa persona, ¿no? Para analizar el tipo de práctica deportiva, y aparte del tipo de práctica deportiva, si lo conoces, pues el tipo de juego que tiene esa persona que puede distinguir y puede diferenciarse mucho de otro deportista, a lo mejor de la misma posición o del mismo tipo de deporte. Teniendo en cuenta eso, jugamos con un valor añadido, que ahora es fácil de analizar, que es el tema de la frecuencia radiaca. Tras un pulsómetro, sea en reloj, o sea, en bala torácica, como se suele hacer en la mayoría de deportes, analizamos el gasto calórico. Y analizamos los picos de gasto calórico, los picos más bien de gasto calórico, los picos de frecuencia radiaca, una frecuencia radiaca máxima. Si vemos que, por ejemplo, ese deportista ha llegado varias veces a 190 o 180, incluso más, que hay deportistas que llegan a más, o vemos que el deportista ha llegado puntualmente, o que no llega a su frecuencia radiaca máxima, pero está en una media alta, o está en una media baja, podríamos saber qué tipo de fuente energética va a utilizar predominantemente. Va a utilizar normalmente las tres, pero predominantemente va a utilizar esa. Y aquí voy a ir al grano con la proteína, que a lo mejor es el macronutriente energético, menos eficiente, pero que también se utiliza, que a partir de las dos horas y media, normalmente una intensidad media alta, se va a utilizar porque se va a degradar esa proteína. Entonces ahí es cuando tendremos que reponer con BCAAs o con aminoácidos, que es bastante útil, más que la proteína, ya que la proteína tiene lactoso normalmente, y ya hay los consejos de SSN de 2019-2020. Ya dice que una alimentación en estos deportes de resistencia, o deportes de alto rendimiento, en el cual retiramos la lactosa y el gluten, puede ser beneficiosa tanto para intolerantes o celíacos, como para no intolerantes o celíacos, porque hacemos una digestión más fácil, no tienes antinutriente, no tienes enzima que es más complicada de digerir. Pero teniendo en cuenta que podríamos retirar gluten y lactosa, y no habría ningún problema, estamos mejorando la digestión, incluso añadir el tema de probióticos, pero eso ya sería más después del partido, después de la competición, pero se ha visto que es beneficioso, ya que muchas personas después de tanto esfuerzo y tanto estrés, con poca sangre en el estómago, suelen laxar, que es algo común, sobre todo en maratones, si no, os invito a que vayáis al final de una maratón y a ver cómo van corriendo directamente para el agua. Entonces, para recuperar esa flora intestinal, que se ve dañada por la actividad física, por la falta de sangre en la parte del estómago y tubo intestinal, junto con probióticos y la proteína, como os decía, a partir de las dos horas que empieza la degradación de proteína, que es lo que hay. Si evitamos que haya la máxima degradación de proteína posible, mejor, mejor, porque eso va a ser una ayuda también, sobre todo para que no baje el sistema hemorológico, porque cuando baja mucho la proteína y se le da mucha proteína para dar energía, se va a ver involucrado el sistema hemorológico y se va a debilitar. Entonces, aportar aminoácidos a razón de 10 miligramos, o sea, 10 gramos de aminoácidos y en el caso de los BCAAs entre 5 y 7 gramos de BCAAs, es la dosis adecuada cada, más o menos cada hora. Si es muy extenuante y le da una fuerza muscular muy bestia, se podría aumentar incluso de BCAAs a 10 gramos y aminoácidos a 15 o 20 gramos, sobre todo teniendo en cuenta glutamina y leucina, que son los que yo veo más esenciales, glutamina más o menos entre 3 y 5 gramos dosis y leucina entre 2,5 y 3,5, incluso 3 como dosis estándar por aporte, para facilitar que no haya esa pérdida, o sea, impedir esa pérdida de masa muscular, que se va a ver pérdida de masa muscular siempre en la actividad física, siempre va a haber pérdida de masa muscular, pero cuanto menos haya, mejor. Y teniendo en cuenta eso, que son en deportes que se necesita un aporte calórico bestia y hay un esfuerzo muscular, un trabajo muscular estenuante, tenemos que ir con las grasas y con las proteínas y con los hidratos de gramos. Las grasas principalmente depende de cada persona su tolerancia. Hay deportistas que te toleran 20 gramos cada horita o 10 gramos cada horita, depende de su tolerancia y su digestibilidad, ya que la grasa ya sabemos que es más complica igual que la fibra de digerir, entonces hay deportistas que te toleran mejor y deportistas que te toleran peor, entonces tenemos que diferenciar, los estándares dicen entre 10 y 20 gramos a partir de la hora y media, dos horas, con fuente energética, y más si es un deporte de pocos picos de frecuencia cardíaca máxima, o sea, un deporte más bien de una frecuencia cardíaca media normal, en plan hablaríamos de 140-160 pulsaciones, no más, la grasa puede ser una fuente energética muy correcta, pero tenemos que ver ahí la digestión de la persona, si tiene buena digestión de la grasa, si le es cómodo, si no le es cómodo, etc. Si no, hay que priorizar el maconutiente principal como fuente energética, que no lo dice Alex Yáñez, lo dice el SSN, que es la referencia de los mejores nutricionistas y mejores fisiólogos que hay a nivel mundial. Y el hidrato calórico, ¿cómo lo pautaríamos? Tenemos las grasas, como os he dicho, de 10 a 20 gramos, ¿vale? Podría ser fruto seco, podría ser grasas MCT que funcionan más bien como hidrato de carbono, pero viene a ser un ácido graso de cadena corta. En caso de gras, de hidratos de carbono, nos iríamos 60 gramos de glucosa y 30 de fructosa, ¿vale? Tenemos un pico máximo de absorción de hidrato de carbono por hora, para no crear un descomfort abdominal, que son 60 gramos, ¿vale? De glucosa. Y la fructosa ahí actúa como la leucina, que es un activador de la vía de la vía metor, pues la glucosa tiene un máximo de absorción de 60 gramos, pero la fructosa activa como un amplificador de la vía GLUT4, ¿vale? Que hace que absorbamos más hidrato de carbono normal. Entonces tenemos falta 60 gramos de hidrato de carbono y 30 de fructosa. Por eso la mayoría de concentraciones de buenos gases energéticos, de buenas barritas naturales. Incluso te he recuperado de los musculares de deportes, en el cual superemos las dos horas, hora y media de atendensidad, o dos horas de intensidad media-alta, vemos que llevan, por ejemplo, 30 gramos de maltorestina o 60 gramos de maltorestina y una correlación 2-1 con fructosa. Te llevan 60 gramos de maltorestina o amilopectina y 30 gramos de fructosa. Esa es la correlación correcta. Más fructosa no es necesaria y más glucosa tampoco es necesaria. Para la maltorestina y la amilopectina se deriva, se convierte en glucosa, ¿vale? Y tenéis que caer en esa correlación. Correlación 2-1, ¿vale? 60 gramos de hidrato de carbono en forma de glucosa, 30 gramos de fructosa, ¿vale? Ahí ya daríamos la máxima absorción posible, pero volvemos a lo mismo. Hay que individualizar porque hay personas las cuales van a tolerar 60 gramos de hidrato de carbono a través de glucosa y 30 gramos de fructosa y deportistas que te van a decir, yo esto no lo tolero y a la mínima que me des un poco más de fructosa me va a tolerar menos o voy a laxar, que es lo que nos interesa porque si laxamos, perdemos líquidos y perdemos obviamente esa última ingesta, la cual nos va a afectar y aparte que tenemos que ir al labo, cosa que también nos va a afectar en el rendimiento, obviamente, ¿vale? Y aparte vamos a estar con calambres, etcétera, porque perdemos sobre todo muchos minerales cuando vamos al labo y más con diarrea o laxamos. Entonces, teniendo en cuenta 60 gramos de hidrato de carbono, en casos generales que hay que individualizar mucho, dependiendo del deporte también, porque como os he dicho, en deporte de alto rendimiento, podemos, de enduración de resistencia, podemos tirar un poquito más de grasa a lo mejor, jugar esa balanza un poquito más para grasas, como fuente energética, aportamos 9 calorías en vez de 4 calorías, o sea que perfecto, y si no en el caso ese pues teneríamos de más de glucosa, ¿vale? Que es la fuente energética principal, por eso los deportistas que hacen una dieta tetogénica, a menos que sean portentos físicos, la evidencia científica no avala dietas tetogénicas en deportistas de endurance, un deportista de resistencia o incluso futbolistas o cualquier tipo de deporte. ¿Puede haber un crack? Puede haber un crack, pero la gran cantidad de deportistas, según mi experiencia y según la bibliografía, que mi experiencia puede ser limitada, pero según la bibliografía científica no avala la dieta tetogénica, ¿por qué? Porque hidrato de carbono es la principal vía energética vamos a utilizar para, y la más fácil de asimilar, para trabajar con un deportista y que no se le vea disminuido el rendimiento, ¿no? Partiendo de ahí, luego el tema de los electrolitos y el agua, que es la parte importante, tenemos que ir a razón, depende de la sudoración, depende si hace una actividad física, como el ejemplo de padel, hace una actividad física en un pabellón con mucha humedad, o al lado de un río, o al lado de un mar, o una ciudad costera, o realiza el partido a lo mejor en una zona seca y fría y alta. La sudoración tenemos que tenerla en cuenta, obviamente, son muchos valores que hemos de tener en cuenta, junto con las pulsaciones, frecuencia cardíaca máxima, el V2 max, variabilidad de frecuencia cardíaca, etcétera, vas a existir recuperar el deportista y tenemos que aportar más nutrientes o menos nutrientes si está con un peso mayor al suyo, al recomendado, está con menor peso del suyo, tenemos que aportar más calorías si está en un menor peso, aportar menos calorías si está en un, o sea, o aportar más calorías si está en un menor peso, ¿vale? Entonces eso yo creo que es algo bastante importante y lo que os digo, agua tiene que ser, dependiendo de su duración y el tipo de actividad física, si es muy calurosa, en un sitio muy caluroso, hemos de aportar entre 500 y 750 mililitros de agua cada hora, ¿vale? Y luego las minerales, no hemos de faltar un aporte, aunque sea mínimo, de magnesio, sodio y potasio, junto con el calcio. Y el calcio y el magnesio son algo que se va olvidando y es de gran importancia ya que eso os va a ayudar a la contracción muscular, si no, se vería muy involucrada la contracción muscular y podríamos derivar a rampas, etcétera, ¿vale? Modo resumen, en 12 minutos, que espero acabar el vídeo en 3 minutos, que espero que os sea útil, si os ha gustado este tipo de vídeos bastante diferente y bastante en plan tocho teórico, decírmelo, dejádmelo en comentarios, compartir, darle a me gusta, seguirme si no me seguís, que así me apoyáis, la verdad, os lo agradezco un montón, y dejadme en comentarios si queréis que toco otro tema, que yo encantado de tocar nuevos temas de los que me sugeréis vosotros. Un abrazo, curcuminos.